En la segunda versión de los 100 años de moda en Bolivia, tú vas a tener la alternativa no solamente de poder ir a ver las alternativas nuevas que tienes, las tendencias en Bolivia, quienes están diseñando acá y cómo, sino que también vas a tener la posibilidad de escuchar conversatorios importantes, interesantes, vinculados con este tema y posiblemente poder adquirir algunos productos. Entonces, si tú quieres dedicarte a este maravilloso mundo tan, tan amplio, pues posiblemente esta sea una actividad a la que deberías asistir. Le damos la bienvenida a Jerusa Pozo, que se encuentra acá conmigo justamente para hablar acerca de este tema. Ella es quien está a cargo de la organización de un evento que no debe ser nada sencillo llevarlo adelante. Jeru, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Jo? Muchas gracias por el espacio, muchas gracias por permitirme venir. Sí, no es nada fácil, me imagino. Esta es la segunda versión. Así es. Ya. La primera fue gratuita y fue en las Torres Mall. ¿Cómo reaccionó la gente? Bueno, se emocionaron bastante, ¿no? Porque esto está enfocado a la gente que le gusta la moda y a la que no tanto. Porque mostramos la vestimenta de nuestros personajes emblemáticos a partir de la época republicana. Tenemos ropa, por ejemplo, del Chocolatín Castillo, del Mundial del 94, La Polera, y había un abrigo que le gustaba mucho, ¿no? Tenemos un gorrito de coripata que tenía. Ya. Tenemos el traje de morenada de Barbarella. ¿Quién era Barbarella? Barbarella era una de estas personas que estaba en la comunidad trans en Bolivia. Ya. Es de este grupo que empiezan a crear el baile de la morenada, los pasos, los trajes. Y, bueno, en una festividad, el gran poder osa besar al general Banzer y prohíbe que la gente de la comunidad trans baile morena y entre las mujeres. Ah, ¿en serio? En serio, sí. O sea, que era Barbarella. O sea, que Barbarella era una mujer trans que... Sí, una mujer trans, sí. Ya. Y que, bueno, dejó su legado. Tenemos el traje de Lidia Gayler, que ya tenía motivos andinos, ¿no? Nuestra presidenta, hace bastante tiempo. Tenemos también el traje de nuestra comadre Remedios, cuando es la primera chulita en la Cámara de Diputados por Condepa. Y también tenemos la manta y la pollera y el sombrero cuando dio su último discurso antes de fallecer. Y estos son, bueno, son prendas de vestir que van a estar en exposición durante estos días. Del 22 al 25 de agosto. A ver, yo, bueno, la mayoría de las personas de a pie tenemos un concepto muy elitista de la moda. ¿No? Uno piensa que la gente que está dedicada a la moda, a este rubro, es gente que o tiene mucho dinero o tiene mucho tiempo como para ir a sentarse a las pasarelas a ver ropa que nunca va a usar en su vida. Porque igual yo he visto alguna vez cosas que digo, eso no puedes usar en día a día, ¿no? O no me representa. O no me representa. Unas cosas así súper europeas y no distintas que posiblemente no son, no te identificas mucho con eso y dices, yo no voy a comprarle un producto a un diseñador boliviano porque me va a ofrecer cosas rarísimas que en la vida real no voy a usar. ¿Qué opinas sobre eso? ¿Eso es real? Bueno, en parte sí. La moda puede ser pretenciosa, puede ser excluyente y superficial. Es cierto. No están locos al pensar eso. Pero al mismo tiempo creemos que la moda, cuando se le hace buen uso, tiene que estar al servicio de la gente y no al revés. Entonces, la moda usada bien puede ser tan importante como la literatura, como la música, como la escultura. Entonces, creemos que la moda se construye o las tendencias a partir de los personajes de a pie, ¿no? Por ejemplo, nuestro ícono, nuestro arquetipo femenino, la chola paseña, se creó cuando los españoles llegan y a nuestras indígenas les ponen sus trajes para frenar sus aires subversivos. Ya. No creí, nunca pensaron que creía en un nuevo arquetipo de mujer, ¿no? Hay toda una historia con la chola paseña que se ayudó a dar unas charlas magistrales ahí en los 100 años. Claro, que debe ser un tema profundísimo de la chola paseña. Y la moda no es tan superficial, es el termómetro social de la sociedad, ¿no? ¿Cómo te viste, Diana? Ahorita te veo muy guapa. Dice mucho de ti, dice mucho de tu estado. Desarrochar un botón, además, es un cambio de actitud, ¿no? La moda nos dice mucho de nosotros sin tener que hablar en qué momento de nuestra vida estamos, en qué parada estamos. Y como sociedad boliviana, la sociedad paseña nos ha definido mucho con nuestros cambios, con nuestras revoluciones, los momentos que nos marcaron, los personajes emblemáticos. Entonces, sí, la moda bien usada está al servicio de la gente y jamás al revés. ¿Tú consideras que se puede vivir de hacer moda en Bolivia? O sea, yo diseñador puedo vivir vendiendo mis productos en Bolivia. Hay diseñadores que lo hacen. Puede ser difícil al principio, ¿no? Pero ahora estamos viendo, bueno, que, por ejemplo, Santa Cruz ha crecido mucho, ¿no? Vemos grandes diseñadores ahí con sus marcas y sus estilos bastante particulares. Sí se puede, ¿no? Es, al final, es llevar todo lo que piensas, traducirlo a ropa, ¿no? Cuando eres honesto con lo que realmente piensas, tratas de no confiar tanto lo de afuera, lo de Instagram, y haces que tu subconsciente se transforme en ropa, eso le va a tocar a alguien más, ¿no? La moda puede ser algo muy romántico, si lo sabes hacer. Y yo creo que sí, tenemos muchas historias que contar. En vez de mirar tanto afuera, hay mucho que está pasando acá. Y como consecuencia, la moda puede ser algo muy bueno, ¿no? Algo que, sí, entonces sí se puede vivir. Y yo te hago otra consulta. ¿Cómo ve la comunidad de diseñadores bolivianos, con los que seguramente ahorita estás mucho en contacto, y yo sé que tú también eres muy seguidora de este mundo y como que trabajas mucho en esto, sobre este tema de la ropa de segunda mano, sobre la gente que compra cosas a dos bolivianos que quién sabe dónde han estado antes, o sea, ¿cómo consideras que eso repercute en la moda en nuestro país? Es, yo creo que no les debe caer muy bien porque, claro, vemos toda esta ropa de segunda que es a precios bastante accesibles, creo que ninguna parte lo conseguiríamos así, pero es como que piensan que la gente no termina de valorar lo nuestro, ¿no? Sí, uno por una ropa de diseñador acá en Bolívar va a pagar mucho más que esta ropa, pero en el fondo es parte de una experiencia, es como el arte, la moda sí es un tipo de arte, ¿no? De repente uno paga por la experiencia, uno paga por lo que no llega a ser algo tan superficial. A veces la gente no, y me incluyo, no estamos tan educados para apreciar algo, ¿no? Nos pasa a veces cuando creemos que el arte es un hobby y nada más, ¿verdad? Claro. Entonces, yo creo que viene una pieza de diseñador de acá, con todas nuestras construcciones, con todo lo que representa y siendo algo muy legítimo y auténtico, la gente, cualquiera sí se da cuenta cuando está con algo que es bueno y sí va a tratar de adquirirlo, ¿no? Porque todavía está acá en la cabeza, la moda es para un grupo de unos cuantos, es algo muy elitista, no me incluye, entonces todavía está esa visión de ropa de diseñador, no, gracias, no me siento representado y todavía puedo comprar algo mucho más barato, ¿no? Y algo que tal vez puede ser de muy buena calidad. Entonces, estamos tratando de cambiar el switch. ¿Tú crees que la gente que se dedica a confeccionar ropa, nuestros microempresarios, por ejemplo, deberían tener mucho más cuidado de la forma en la que presenta su ropa, en darle mucho más cuidado al diseño y no copiar, no sé, pues las cosas que tienes en las tiendas de afuera, voy a hacer 50 chamarras todas igualitas, negritas, con cierre, porque eso se vende. ¿Tú crees que si alguien le podría poner un valor agregado realmente se diferenciaría del resto? Sí, y muchos lo hacen, o sea, se ha hablado mucho de la copia, ¿no? Dentro de diseñadores o de tendencias que vemos de afuera, ¿no? Todos tenemos al alcance, podemos seguir tendencias de afuera por Instagram, que se está dando ahora en Europa. Claro, es mucho más difícil, bueno, un día hablé de esto con John Pacheco, aquí le mando un saludo, decía, ¿cuál es el proceso para diseñar? ¿Cómo es diseñar? Y él me decía que es un proceso muy íntimo, es como tratar de descifrar lo que tienes adentro, todas las emociones, tus experiencias, y era un proceso de dibujarlo, después pasarlo por otro proceso. Al dibujarlo se veía una forma, ¿no? Creo que lo calcaba en un papel cebolla, y al final eso terminaba siendo tu diseño, pero era algo muy íntimo, nadie más tiene lo mismo que tú tienes adentro. Claro. Entonces, cuando un diseñador te muestra algo propio, te está mostrando su mundo, te está mostrando todo lo que lo ha traumado, todo lo que le ha pasado, y te está dando algo auténtico, ¿no? No hemos aprendido a valorarlo, y sí, es mucho más trabajoso llegar a eso, ¿no? Claro. Un diseño tuyo puede tardar años, tal vez, hasta que descifres y llegues, a este soy yo, ¿no? ¿Cómo lo han logrado muchos diseñadores afuera? Y es muy interesante porque ahora, por ejemplo, tenemos un montón de gente, de diseñadores y de personas de a pie que utilizan muchos elementos, desde el aguayo, que ya sabemos, las mantas, etc., pero realmente sí muestra un evidente momento histórico del país, eso es absolutamente cierto, por donde lo veas. ¿Cómo hago yo para ir? ¿Cuáles son los horarios? ¿Tiene algún costo? ¿Quién tiene que ir? ¿Los diseñadores? ¿La gente que no es diseñadora? Dame todos los detalles. Esto está enfocado a todos, es para todos, ¿no? Vamos a hablar de historia, vamos a hablar de nosotros mismos a través de la ropa. El arte textil es la excusa, no vamos a hablar de moda, vamos a hablar de nuestras historias, de los procesos históricos a nivel mundial a través de la moda, que usaban las sufragistas en 1912 y que hay que estar... Gracias por ver el video.